Visite la exposición de 200 pesebres entre monumentales, tradicionales y típicos en el Museo del Castillo. Un recorrido que le hace honor a los 800 años de San Francisco de Asís, fundador de esta tradición navideña. Disfrute de los días de playa en el Teatro Pablo Tobón Uribe, que además de incluir la novena navideña, tiene feria de gastronomía, emprendimiento, muestra de danza antioqueña y musicales. La programación va de 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Por primera vez llega a Medellín la experiencia Ciudad Navidad. Un plan para que toda la familia disfrute de una pista de hielo, la Casa de Santa y la Casa del Grinch, gastronomía y show artístico. Participe del último concierto del 2023 de la Camareta Jaibaná, que además celebra 10 años de actividades. La entrada, que es libre, será el viernes 22 de diciembre a las 7 de la noche en la parroquia La Visitación de El Poblado. Celebrar las novenas navideñas en diferentes espacios icónicos de Medellín engrandece el valor de esta tradición. El Centro Comercial San Diego, además de celebrarla, la acompaña con una gran puesta artística en escena, que enriquece la participación de los asistentes.